Hola que tal, bienvenidos a la información deportiva aquí en CNC Noticias. Por estos días se encuentra en preparación deportistas que estarán representando el departamento del Chocó en patinaje en la final de los Juegos Intercolegiados del año 2021. Pues bueno, tuvimos la oportunidad de presenciar uno de los entrenamientos en la ciudad de Quibdó, en el Parque Manuel Mosquera Garcés. Vimos al profesor Amancio Murillo, quien es el papá de una de las niñas que estará representándonos y pertenece al Club Ruedas de Oro de Cértegui. Hablamos con el profesor, que además es el coordinador del programa de intercolegiados en el departamento del Chocó Programa, naturalmente que pertenece al Ministerio del Deporte. Así habló el profesor Amancio Murillo. Bueno, buenas tardes para todos y para ti papi años, hasta el momento he venido coordinando los Juegos Intercolegiados del departamento del Chocó. Este año seguimos con la misma dinámica. Estamos invitando a todos los docentes y a los directores de ISDEF a la reunión de socialización de los Juegos Intercolegiados, la cual se realizará el día 24 a partir de las 2 de la tarde y continuamos el día 25 hasta las 12 del mediodía. ¿Exactamente en esta oportunidad se van a hacer los zonales como se ha venido haciendo anteriormente o es departamental? Pues primero que todo, estamos por definir los Juegos del año pasado, que vamos a la final nacional, que esa se realizará ahora a finales de abril y comienzo de mayo. Y después de eso ya estamos haciendo las inscripciones para lo que es la versión 2022, por directriz del gobierno nacional. Los convenios van a ser operados a través del ministerio, pero nosotros seguimos trabajando todo lo que es la parte deportiva acá a través de las instituciones educativas. Profesor, hemos dado cuenta con Beneplácito que una niña del club de oro de Certex está clasificada para la final, ¿no? Ah, sí, tenemos una... Y además su hija. Pues una niña del club de rayos de Certex, ¿sí? Pues él, la hija mía, afortunadamente fue la que clasificó y la que nos va a representar a nivel nacional en los Juegos... en la final nacional de los Juegos Intercolegiados. Aspiramos que haga una buena representación. Hoy casualmente la traje aquí a X2 para que se jogueara con las niñas de X2 para ver cómo más adelante vamos buscando otro jogueo antes de la competencia porque el objetivo es que ella le abra los cupos a las otras niñas del departamento de Chocó. Profesor, nos lo desea desearle buena suerte en los intercolegiados y en la final con la niña. Sí, esperamos y gracias, esperamos que representara bien al Chocó, estamos para eso. Muchas gracias. Después de los entrenamientos, las prácticas, las pruebas que pone el técnico del equipo Chocos K, allí en el Parque Manuel Mosquera, hablamos con las dos niñas que van a estar en representación del departamento en la final de los Juegos Intercolegiados. Una de ellas, Emily Sánchez, quien pertenece precisamente a este club Chocos K de X2. Y la otra niña, Grecia Murillo, perteneciente al equipo de Ruedas de Oro de Certegui. Mi nombre es Grecia, Amanda Mosquera. ¿Ella? Está clasificada para la final de los Juegos Intercolegiados, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde va a participar? ¿Dónde se hace? Se va a hacer en la ciudad de Bogotá. ¿Y cómo te encuentras? ¿Cómo va a ser el entrenamiento? El entrenamiento se encuentra bien, me encuentro muy bien para las pruebas. ¿Aspiras a qué? ¿A ganar? ¿A ganar? ¿Sí? ¿Va a traerle una medalla de oro a Chocó? ¿Señor? Díganle usted. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ganar. ¿Y a qué? Y a traerle medalla a Chocó. Exactamente. Bueno, ¿cuántas son ustedes allá en el club Ruedas de Oro de Certegui? ¿Cuántas patinadoras tienen? La verdad es que me he sido sogro y me he sido sogro. Bueno, y me contaron que barristas en las pruebas allá en Ispina, ¿no? Sí, señor. ¡Hombre, felicitaciones! Gracias. Y que sigas así entrenando duro. Mi nombre es Emily Daniela Sánchez Mena. ¿Cuánto haces entreno al patinaje? Pues hace siete años estoy patinando. ¿Dónde estudias? Estudio la educación educativa Bolívar en Cantón de Cristo. ¿Y te clasificaste para la final, no? Sí. Vamos a ir para los nacionales en Bogotá. Ahora, mira. ¿Cómo están en entrenamiento? Pues muy bien, la verdad. ¿Sí? ¿Trabajando duro? ¿Cuáles son tus aspiraciones allá? Pues yo aspiro a ganar y traer una medalla de oro. Y respetar el chocón como teo, como teo. Que así sea. Felicitaciones. Gracias. Bueno, hasta aquí la información deportiva en CNC Noticias con Héctor Papi Ángel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!